El titular de la Federación de Trabajadores Nacionales de la Educación, FETEN, Domingo Solimano, aseguró hoy que de no solucionarse el conflicto salarial, los docentes del sector podrían disponer no reiniciar las clases tras el receso invernal. El dirigente estimó que el acatamiento al paro dispuesto para hoy es superior al de los anteriores, y lo atribuyó al descontento de los docentes por el incumplimiento por parte de las autoridades de educación del acta salarial firmada el 5 del corriente, que fijaba un sueldo inicial de 605.000 australes, integrado por un básico bonificable de 380.000 y una suma remunerativa de 225.000 para el maestro de grado. Esto no se cumplió, destacó, y prácticamente se disminuyó el salario con respecto a abril al abonarse en blanco 342.000 australes y un monto fijo en negro no remunerativo de 225.000, perjudicando al docente en lo que va a percibir por aguinaldo. E informó que de no recibirse hoy, respuesta a la carta documento que la entidad envió a las autoridades del Ministerio de Educación, intimando el cumplimiento del acta mencionada, mañana los asesores legales efectuarán las correspondientes presentaciones judiciales. Gracias. 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 Gracias.